El sistema Kutzamala inició el 2024 con problemas de la cuenca, debido a la sequía severa y extrema, por lo que el sistema se encuentra al 40.1% de su capacidad, informó la Comisión Nacional de Agua. Y es que de acuerdo con el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, el nivel del llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del Kutzamala presenta actualmente un déficit del 37.5%. En este sentido, Elizabeth Peraza Camacho, titular del organismo, refirió que al 15 de enero del 2024 se registró una sequía extrema y excepcional, que se localizó en el noroeste, noreste y centro de México, lo cual afectó el almacenamiento del Kutzamala, que abarca el bosque Valle de Bravo y Villa Victoria, que suministran 25% del abasto de la zona metropolitana del Valle de México. Por lo anterior, las autoridades informaron que estaría de todos cuidar el agua ante las medidas de reforzamiento para lograr abastecer a todo el Valle de México, por lo que será indispensable reducir el consumo de manera personal para estirar lo máximo posible las reservas en el hogar. Estas son algunas de sus recomendaciones. Reducir al mínimo el chorro de agua potable en las regaderas, lavabos, fregaderos y lavaderos. Tomar baños cortos de no más de 5 minutos. Recolectar la primera descarga de agua de la regadera para lavar frutas, limpieza del hogar o riego de plantas. No regar jardines ni lavar patios, banquetas o autos con agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!